El grupo fue fundados Constanzo. Él llegó a la Ciudad de México en 1983 para iniciar una carrera como modelo. Sin embargo, su popularidad y riqueza creció después de vender sus servicios de protección y rituales a influyentes personajes públicos. Todo salió a la luz cuando en marzo de 1989, las autoridades de Matamoros reportaron la desaparición del Mark y Roy, que posteriormente se confirmó que fue una víctima de ellos. La detención de Constanzo se dio en mayo de 1989 en la zona rosa de la CDMX. En el operativo, él murió y su principal cómplice, Sara Alretti, fue detenida.